...el hospital, porque evidentemente no están condiciones de absorberla. Se piensa que esa gente básicamente no está ahí y ya está resolviendo su problema de salud, por otro lado, cosa que no es cierta. Por el contrario, vemos que incluso pacientes que están hoy en el Hospital Universitario del Valle están corriendo un gravísimo peligro, porque ante la falta de insumos mínimos, insumos que están siendo suministrados en muchos casos, en esta época reciente, por donaciones, por los mismos estudiantes que están llevando elementos, hasta la misma comida, la tuvieron que llegar por solidaridad la gente misma del hospital gestionando por fuera para poder alimentar a las personas que tenían internas en ese momento en el hospital. Y tratando de hacer las remisiones han encontrado todas las barreras del mundo. ¿Y qué le hace uno pensar si esos pacientes que están hospitalizados y las cuales se les está buscando remisión no encuentran? ¿Qué le hace pensar uno que los que demandan regularmente servicios sí están encontrando dónde ser atendidos? Y lo que está pasando en el Valle no es otra cosa que el reflejo de lo que va a pasar o también está pasando en buena parte del territorio nacional. Y esto no puede seguir siendo temas de discursos y discursos y discursos. Tienen que existir hechos concretos. Y hechos concretos que se puedan materializar. No es sólo autorizar el giro de los recursos, es garantizar que efectivamente se giren. Y es buscar que todos los agentes del sistema y todos los encargados del sistema de salud, incluyendo los centros territoriales, verifiquen que esa plata llegue y que esa plata se ejecute como se tiene que ejecutar dentro del hospital. Necesitamos sí transformaciones del fondo y estructurales a nuestro sistema de salud, pero sí compromisos inmediatos para garantizar liquidez, porque no puede seguir ocurriendo que el hecho de que se insiste en que la cartera, o sea, la plata que le deben las EPS a los IPS o a los hospitales no está conciliada y que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa para que eso se convierta en la barrera para generar acciones de liquidez que garanticen la viabilidad y el funcionamiento de nuestra red hospitalaria, porque a este paso, en cuestión de tres, cuatro meses, no vamos a tener o vamos a tener no sólo un hospital, un hospital universitario del Valle, sino muchísimos tantos más. Entonces necesitamos acciones concretas y eso implica la destinación de presupuesto, existió confianza legítima de los hospitales hacia el gobierno cuando le dijo préstele servicio a esas EPS que esas EPS pagan, no han pagado, existen por supuesto casos de corrupción en el sistema también desde la óptica de algunos prestadores que se tienen que intervenir, pero también llama mucho la atención la lentitud de la Superintendencia Nacional de Salud para hacer la intervención en el momento adecuado y poder generar las acciones, no la intervención del hospital en su conjunto, sino poder poner sobre la mesa esos hechos que conocieron de tipo corrupción o de tipo clientelar que pudieron ser transformados. Por último, señor presidente, para acabar esta constancia y hablando de otro tema, me preocupan mucho los anuncios del gobierno nacional frente a las multas que van a colocar a los usuarios del servicio de energía por desperdicio de energía y, en contraparte, los beneficios económicos que le están dando las termoeléctricas y las generadoras de electricidad. Y a mí me preocupa porque hay una cantidad de recursos que se han destinado a través del cargo de confiabilidad, cerca de 14 millones de pesos que los usuarios y el gobierno le hemos dado a las generadoras de energía para garantizar la estabilidad en el precio, de los que no se sabe nada hoy, de los que no hay ningún tipo de control y no es justo que entonces, en medio de esta situación, claro, cuando ganaban, ganaban y en este momento que hay dificultades por el tema del fenómeno del niño, pues van a ganar el doble y ese cargo de compensación pues no va a alcanzar o no se ve que esté cumpliendo con el propósito de estabilizar. Sonido para el representante Correa. Gracias, señor presidente. De estabilizar los precios y garantizar así lo que en algún momento, que yo insisto, eso es un sofisma o eso es una falacia también, cuando dicen que la libre competencia del sector privado iba a garantizar que las cosas funcionaran bien, pues ahorita estamos viendo que a lo que le interesa al sector privado son las ganancias y en este momento están buscando, en este momento de crisis, maximizar esas ganancias porque igual, por supuesto, la demanda será mayor, ya se les había dado una plata para que esto no pasara, fuera de eso los vamos a subsidiar y la contraparte que es con el usuario, que es el que va a ver impactado los precios de su factura, pues lo más genial que se le ocurre al gobierno nacional es multar. Por supuesto, yo entiendo las labores pedagógicas, yo considero que es fundamental educar a la gente en el buen manejo del consumo de energía y en el buen manejo del consumo de agua, y eso tiene que ser permanente, no solamente en estos momentos de crisis, pero no podemos abordar solo una arista del problema sin tener en cuenta que las grandes industrias, que la gran minería y que otros, la gran agroindustria, son responsables en buena medida del desperdicio de agua. Muchas gracias, señor presidente.